¡Diputado preso! Pues la DEA, adelante Villalona. Saludos, buenas tardes. Fue detenido al llegar a Estados Unidos el diputado del PRM por Santiago Miguel Gutiérrez Díaz, alegadamente bajo cargos de narcotráfico internacional de drogas. La Administración de Control de Control... La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la PGR, la Procuraduría, detuvieron al legislador en el aeropuerto de Miami. Ante esto, el PRM hizo constar que cada ciudadano es responsable de sus actos y aseguran que como organización tomarán acciones disciplinarias contra los miembros que quebranten sus principios. Ahí está la foto de Miguel Gutiérrez Díaz en Estados Unidos, gracias al mango informativo 56, amable. Entonces, pues, Luis Abinader dijo que cada quien es responsable por sus hechos al ser abordado por periodistas luego del acto de apertura del Pacto Social de la República Dominicana. Tenemos ahí el video de las declaraciones del presidente Luis Abinader. También, pues, Miguel Díaz, Miguel Gutiérrez Díaz, quien es diputado por la provincia de Santiago, fue miembro de una banda transnacional de drogas que operaba en el país, en Colombia y en Estados Unidos, entre el periodo 2014-2017. Y de ser condenado podría enfrentarse a candena perpetua. Escúseme, hay un paréntesis. ¿En qué año fue? 2014 a 2017. Que fue candidato del PLD en ese tiempo. Dicen por ahí. Dicen por ahí, no. Tienen que aclarar una cosa. ¿Cómo es? Una cosa es con guitarra y otra con violín. ¿Eh? En ese tiempo... Saludo, saludo, muchachos. Es así, es correcto. Él era diputado... Candidato. Candidato por el PLD por Santiago de 2013. Entonces, luego de 2020, pasa a formar parte de lo que es el PRM. Oscar. Ya siendo diputado. Oscar. Lo que pasa es que en el PLD no querían a narcotraficantes y el PRM sí lo aceptó. ¡Oh! 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 Manos Jorge que él estaba traficando desde 2014 y ese expediente. Y no está solo. Cuando formaba parte del PLD y no está solo. Ah, pero no está solo. Ese merengue va a bailar y hay 25 órdenes de arreto. No está solo. Ese político va a retrasar más gente que están ahí. 5 órdenes. Si cayó el... Si cayó el... Caen más. Del PRM. De las buenas. Hola. ¿Qué sabe? ¡Aló! Ajá, sí. Hello. Hello. Súbelo. Súbelo, se oye. Recoge la que está en el piso. Se cayó. Se cayó. Pues bien, ese... Miguel Gutiérrez sabe cuál es el error y aquí en base a política, base a candidatura que no se examina el candidato espérate estoy hablando, hola buenas hola saludo si, mire para decirle que ahora es que este programa con esa figura nueva que entró Carlos no es de nosotros todo el tiempo, nuestro hermano Carlos Carlos siempre estaba aquí no es de que otro programa que yo, pues no nosotros podemos prestáselo a cualquiera, pero es de aquí así mismo, pues bien seguimos en el tema el tema es que los ciudadanos deben bien conocer sus candidatos aquí a lo loco, aquí hay que ver porque tú sabes que es así el que ver, fulano está dando ese que va a ganar Néstor se sabe Néstor dígame es bueno destacar que el diputado fue apresado desde viernes pasado y solo ayer fue que se supo sobre su apresamiento la audiencia está pautada para el próximo viernes 21 de mes en curso es decir, para este viernes se le conocerá la audiencia y se determinará si será cadena perpetua aunque está solicitando eso la procura general de los Estados Unidos para Miguel Gutiérrez pero que un narcotraficante mi hijo y que fue lo que ese hombre hizo que da más también cuando esa gente pide eso porque algo está fea la vaina no lo va a bañar ni nada le va a poner la ropa así hermano entre ahí no, eso le pedió mi hijo para que tú sepas lo van a devolver para atrás no, tú sabes qué tú sabes qué se jodió todo esto se jodió todo esto porque dime tú qué vas a hacer con esos cuartos no se va a recuperar qué va a hacer si le cantan cadena perpetua algo pasó ahí porque no vamos a decirle cantan cadena perpetua por cantarle en algo feo también dijo ese diputado algo detrás lamentablemente no se puede ocultar que la política de nosotros es corrupta eso claro todo de compañerismo de juntiña de contacto siempre tiene su grupito por eso nunca se para y nunca se van de ahí y mira que hay mucha gente en las redes sociales el gobierno del cambio pero esto no viene desde el gobierno del cambio sino viene que de un trasfondo viene de años más atrás y todos solo quieren venir a echar culpa al gobierno del cambio yo no soy parte del gobierno del cambio porque me dicen que lo estoy defendiendo pero no 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 pero pero pienso que se está trabajando para un gobierno con transparencia ahí y bueno hoy 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 salió a la luz que hay 25 órdenes que acaban de llegar al país oye 25 órdenes de extradición a este país van a caer mucho por el caso César Abusador Estados Unidos está solicitando a 25 personas incluyendo políticos de altos bajos y medios militares no yo me entrego si es a mí yo me entrego porque yo estoy mejor para eso para allá que está aquí estamos observando el momento que compareces justamente hace unas horas que comparece el diputado Miguel Gutiérrez en su primera comparecencia tras la cuestión de narcotráfico internacional ahí está junto a otros también que son dominicanos y de otros extranjeros póngalo en amplio para ver eso por favor ahí está ahí está esa es la primera virtual la primera audiencia virtual allá en Miami exactamente en Estados Unidos el de la mascarilla azul a la derecha ¿verdad? de la camisa blanca de la camisa blanca exactamente porque del PRM lógico tengo otra perspectiva desde aquí desde el estudio bueno empezaron los bobos en el PRM llegó a su hora todos los partidos eso siempre tiene que pasar siempre hay un lado que va a salir a la luz exactamente la política es así si usted no quiere que le descubran lo suyo no se meta la política reiteramos una vez más que él estaba según el expediente de Estados Unidos él estaba traficando desde su gestión pasada es decir desde el PLD que trayectoria días ahora que el mismo PRM e incluso los Estados Unidos la embajada acaba de felicitar al gobierno de Luisa Binader por ello colaborar para que este expresamiento se diera fue el PRM que colaboró por los señor no puede no puede pero hubo uno que me tiró te pago a siete y media y que viste me tiraste no 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 debe mire cuando esos jureles caen así que son tan fuertes y se remenea la matalla te hay que lave el perro de esa casa estás huyendo está cambiado para allá irse se entiende porque ese hombre es cadena perpetua que está pidiendo Estados Unidos que para Estados Unidos perdieron tiene que tener todo hecho ya entiende tiene que tener todo hecho y saber quién es quién porque eso no investiga lo que van ahora lo empuña que doble barriga a ver tener ese hombre señores vámonos a una pausa y retornamos